¡Cabeza! ¡No puedes tener tanto roto! ¡Te has pedido a Goku! ¡Hostia! ¡Se ha pedido a Goku! ¡Claro! 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 ¡Hala! Hasta luego, eh ¡Las espaditas de la muerte! ¡Joder! ¡Cabeza! ¿Que te ocurre? Que no podías saltar, tío Saltando ahí no llegaba No saltaba No se porque Uy, esta me gusta más Espérate que me automato Muy bien Así me gusta Taca, 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 taca Vivo sin jugar Adiós No Está enfadado ese pato, eh No Ven No, déjame en paz Ah, hijo puta No Ha hecho el punto, qué desgraciado Venga, va Venga, va ¿Algo? Pero si te he disparado yo también Sí, 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 sí Me sirve Muy bien, muy bien Me ha gustado, me ha gustado Eh Ven, valiente Dios Medite conmigo Uy, la plumita, como vuela A ver Más arena pedrada, eh Gran dislike a este juego Pero por qué Joder, de verdad Dante, ¿no? Sí este juego mola un montón muy bien, matate tú solo si ves que tal uy ¿qué haces? me caigo, ah no no quiero ala dios ah, pues muy bien de lujo oye, ¿qué dispara yo? soy Goku dale, ven, dale no, dale, tú valiente vale adiós hostia ah, que atraviesa ahí coño suelta eso suelta eso que te vas a hacer daño adiós o muy bien ¿cómo se sube para arriba? tienes que pulsar hacia atrás y disparo o sea, a ver cómo te lo explico hostia, es que es complicado explicar mientras le das para atrás disparar o sea, flash 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 tienes que estar planeando claro ¿qué hace? muy difícil que me mata toma ah, que lleva las zapatillas que no me da cuenta tío ah, ahí las zapatillos amigos en ti mío venga, ven ven ala ala adiós ese alma está chetada tío, eh ya, a ver al que pilles le ha jodido hostia tiraco, eh tiraco, tiraco a ver ¿quién quiere morir el primero? el cabeza quiere morir oh con la armadura con la armadura toma patadoncio toma mira, tienes un fan ahí entre el público hay uno por ahí con peluca otro jajaja 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 mira mi copilla toma toma oh venga, va a matar directamente y de una ¿cómo se rompe? no ¿así? jajajajaja jajajaja ay, que escándalo no sé qué ha ocurrido ahí este ven ven gracias cabrón ven bueno, ya me mato yo venga pues sí tienes razón señor ángelo ¿el qué? no que en este tipo de juegos se nota más cuando somos varios a ver, es que es normal es que este juego solo pues tú me dirás ay, que se me cae la baba digo, la palomita jajajaja 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 jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja A ver quién la lleva ahora, a ver, a ver, tiqui 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 tiqui, jajaja, bueno el nivel raro este, a ti, te lo regalo, hijo puta, tío puta, tío puta, tío puta, un tío puta, bueno, 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 está nevando, está nevando, yo no lo veo, a mí no me sale, Adiós, no, me sale una caca en tu pato, eso es que tienes una conexión de basura, de mugre, ala dios, cua, 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 ay, qué pena, ay qué lástima, Uy, adiós, a ver, a ver, no, 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 justo, a mí me ha salido un escudo, jajajaja, no, jajajaja, jajajaja, vamos a ver qué tenemos por aquí, venga va, me sirve, eh, por qué no ha disparado, porque es como una escopeta, tienes que recargar, ahí va, qué suerte, jajajaja, 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 a verga lupe, mira, te doy con la, con la plumilla, no sabía yo eso, ala, he echado al patadón, ay, muy bien, me ha gustado, jajajaja, a ver, me sirve, me acaban de escribirlo, no sé quién habría sido, ¿que te acaban de escribirlo? ¿que te acaban de qué? de qué es lo que me ha sido. ¡Espera! ¿a ver quién es? ¡Ah, Xavi! Por ciento de batería, ¿qué dices? ¡Wiii! 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 ¡Eh, Javi! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Que si estamos. Dile que sí, que al dog, si se une. No te he querido matar, ¿eh? ¡Que conste! ¡Que conste! ¡Qué cabrón! Dislike a tu quince por ciento. El señor Dante le da dislike a todo. Es un super hater de la vida. ¡Platanito se averiguere! A ver... ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡A tomar por culo, chaval! ¡Qué ha pasado! ¡Estaba estoy lleno de vidas! ¡Hostia puta! ¡Mírale, mírale! ¡Hala! ¡Ay! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Rapidez! ¡Te ha gustado! ¡Te ha gustado la velochita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Y se pone a recargar! ¡Ja ja ja ja! ¡Hostia! ¡A ver! ¡Muy bien, cabeza! ¡Muy bien! ¡Así se juega este año, eh! ¡Ja ja! ¡A ver! ¡Ah! ¡Toma el por culo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Estupendo, eh! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Wiii! ¡A ver cuántas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Várcame, Dios! ¡Pero venga! ¡Te lo vamos a perdonar! ¡Ahí va! ¡Que me puedo lanzar los palillos y todo! ¡Ya me he cansado! ¡No sé cómo lo he hecho, pero yo le doy a todos los botones y lanzan los palillos! ¡Ay! ¡No! ¡Mírale, mírale! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! vuela. A ver. Uy, las plumitas de ese patito peligroso. A ver, a ver. No, que me he caído. Ven aquí, ven. Casi me sale bien. Casi me sale bien. ¡Ah, cabrón! A ver. Adiós. Se ha apretado debajo. Es un fenómeno, hombre. Ya te lo tengo dicho. Mírale. Como me viene persiguiendo con la pistolita. No me vale este pato. Fuera. ¡Hostia! ¡Velochita! Cuando salgo del baño lo que yo siento es velochita. Es felicitad. Y velochita también. Ven, vaca. No, no. Ven. Ven, ven. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué mal estoy! No sé lo que ha pasado. Pero me sirve. ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, ¿quién ha ganado? ¿En serio? ¡Adiós! 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 ¡Mira cómo te saludo! ¡Hola! 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 Un segundo, cabeza. Un segundito, un segundito. Sí, sí. Un segundito. Un segundito. 5% de batería, chavales. No voy a poder leer. Qué lástima. ¿Cómo eres tan mierda? Toma, pon listo. Es un mierdecilla amagullada. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado ahí? Muy bien, muy bien. Venga, vale. Te lo vamos a perdonar. ¿Qué quieres que le haga yo, señor? Hola. Sí. Buah. No te lo crees ni tú cómo me has matado ahí. No te lo crees ni tú. Hombre, si está por ahí Javi. ¡No! Uy, ¿ese arma qué es? Eso es una puta mierda. A mí no me gusta, pero bueno. Bueno, pues... No, pero escúchame, quédate. ¿No vas a jugar a nada o qué? Aquí. Ahora lo encuentro. Ahora lo encontraremos. No sé cómo se... Ahora lo encuentro el Fasgo. Que tengamos el que yo, juntos, el Fasgo. Y el Human. Anda. Muchas gracias por cogerlo, eh. El Human yo ya no lo tengo. Ah. Al Duke le podemos invitar. Eh. Adiós. 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 Es de enfrentamiento. Espérate, es que lo oigo muy bajito. No me mates, cabrón. Que eres un mierda seca. Voy a verlo porque no sé qué es. Es bastante divertido, tío. Es muy divertido este juego. ¿Cómo se escribe? Duke Game. ¿Dónde está? Ah, que me he caído por abajo. Que me he caído. No sé. Va a ser chula la chicha. Bueno. Uf, no soy. No soy, no soy, no soy. Es como pixel. Sí, de ese rollo. Pero está muy divertido. Raya a muerte. Eh... Yo me voy a ir a jugar a otro vídeo, creo. Que era... Que era... Si estáis desprezados... Me dejando siempre lo streameaba. Pero me apetece, Rocky. Vale. Pues nada. Venga. Chao. Chao. Bueno, pues chao. 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 Se me apaga el teléfono. Gente, lo siento si me estáis escribiendo. Pero... Se me apaga el teléfono. Qué lástima, tío. Ahora no les puedo leer. Qué rabia me da, macho. Chicas, no pasa nada más. No. Pero te voy. Ey, qué trampullero eres. managers, Ivory. Qué trampullero eres. Gen que trampullero eres. Á permanentemente. Es cómo te la has hecho, ¿eh? Sí. Con patatas fritas, macho. ¡Cállate quieto ya! ¡Tanto disparar! ¡No! ¿Qué? ¡Noooooo! ¡Mierda! ¡Jajaja! No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. ¡Error! ¡Error épico! ¡No lo he llevado! ¡Jajaja! Falla el primer escopetazo. ¡Ay, de verdad! Se me juntan a veces los botones. ¡Venga, va! ¡Uy! No sé, no sé lo que coño he hecho ahí, la verdad. ¿Dónde estoy? ¡Aaaah! ¡Tolojete! ¡Jajaja! ¡Cómo duele! ¡Eh, Spider, Spider, Spider... ¡Pollo! ¡Spider Duck! ¡Hala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué buen tiro, eh! ¡Joder! ¡Pero qué cojones! ¡No creces igual! ¡La escopeta botando por ahí! ¡Hostia! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Precioso! ¡Ya! ¡Aunque en este nivel no tienen mucho sentido, pero bueno... ...y menos ahora! ¡Hijoputa! ¡Pero la desgraciado! ¡Nooo! ...va a ganar y todo, eh! Uy Casi me automato Ojo Ahí vienen cositas A la verga A la verga Lupe A ver Yo me ha dormido en pie Hostia pues Yo creo que me ha ganado Hombre Me ganó Hola 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 Haz una más Venga Que peligroso soy con esto Te ha gustado el pedrasco Pues muy bien Pues muy bien Espectacular La acca de mierda Que se va pa' todos los lados Menos pa' donde se tiene que ir De verdad Que te digo yo Que el niño bebe y la abuela fuma Te sabes tú el truco de la escalada Te lo enseño Te truco Espérate A ver si encuentro esto Esto Mira vente Venite 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 Pero cuidado Hay que tener cuidado Espérate Apártate Apártate Espérate Joder Jajajajaja ¿Cómo? ¿Cómo? Espera Tienes que hacerlo O sea Un golpe pa' abajo Y cuando estés rebotando Tienes que hacerlo como en Como te lo digo yo Hacia la esquina de la dirección O sea Vale ¿Me entiendes? ¿No? No pa' atrás No pa' abajo Sino entre medias Muy bien Porque hay dos patos en la cabeza Con una espada Jajaja Estos son los trucos Que aprendo del señor Héctor Muy bien Venga hasta luego Eso ha sido bueno Está vuelto Loquísimo Olva Olé Los caracoles Hostia Estaba cayendo fuego Por ahí Hágame Dios Mira el eto muerto El gusano muerto Adiós Pero cuánta distancia tiene eso ¿Te ha gustado? No Yo sé que sí Maldito Hostia No me mientas Porque yo sé que sí No me mientas No me mientas O sea Voy a comprar No me mientas Maldito Vieja No me deti Sexa Nada V Shop Te van alear ¿Se acercan? Qué Era Maldito ¿Maldito? Doctor Luego Descate Que no puedo leer, macho Hola ¿No has puesto a cargar? No, no puedo No puedo ponerlo a cargar ¿Por qué? Porque desde aquí no puedo Bueno, levántate Pero que no puedo tenerlo cargando en el ordenador ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, bueno, pero... Estoy aquí en el ordenador, no puedo Imposible Y luego me preguntas que por qué Le doy una pantalla No, no, yo no te pregunto Si yo quiero una pantalla Pero claro Son muchas cosas Si quieres la cara lo que quiere es una pantalla Yo no te he dicho en ningún momento de por qué A ver, cabeza Mira, baja por aquí Y por ahí se va a París Adiós No me jodas que no nos ha dado el punto No, no te la ha dado No te la ha dado Pero como eres tan mierda suicida De los cojones Que suicida, chaval Menudo pegado de rifle Mira que rifle tengo ¿Verdad que te gusta mi rifle? Yo sé que te gusta mi rifle ¿Qué pasa? Toma A ver, cabecita Ven aquí Que te voy a dar un tiguito ¡Hostia! Se ha ido a Leprusia el pobre ¿A Leprusia? A Leprusia Mira lo que tengo Que pesa Que te gusta esta petoleta A ver, a ver Adiós ¡Wiii! ¡Oh, que me ahogó! Adiós ¡Yuhuu! A ver ¿Quién ha ganado? Tú ¡Wiii! ¿Dónde está el fan? ¡Se te ha ido el fan! ¡Oh! ¡Se ha ido el fan! ¿Por qué? Se fue tu fan, cabeza Venga, otra más La última ¡Wii! ¡Wii! Espérate, espérate No dispares, eh ¿Quieres que te enseñe A hacer el truco ¿Pero qué mierda eres? ¿Qué mierda eres? ¡Ay, cómo mola! ¡Ay, cómo mola! ¡Ay, cómo mola! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué mierda eres! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Y árbita eres mío! ¡Wii! ¡Wiii! 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 ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Choputa! ¿Te ha gustado? No. Yo me alegro. ¡Ve-e-e-e-e-e-e-e! ¡Ve-e-e-e-e-e-e! ¡Joputa! ¡Ahhh! ¡¿De verdad?! ¡Ay, de verdad! ¡Ah, el BPE! Me he arriesgado mucho ahí. ¡Pum! ¡Me alegro! Qué suicida, chaval Qué suicida Qué puto suicida Hola No me hagas de reír Qué mañugo ¿Pero por qué? Adiós, cabeza La vida no es justa No, no Adiós, cabeza No 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 Bueno Bueno Muy bien Así me gusta que te suicides Uy Wtf No Me has matado Te he matado No sé, no lo he visto Estoy concentradísimo ¿Qué me estará diciendo el chas? Se estará cagando en mis muelas Y todas esas cosas, ¿sabes? No 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 Aquí está Un tiro de cabeza Un salto mortífero Un salto mortífero Que accionar he podido Adiós No sé lo que ha ocurrido ahí No tengo ni puta idea de lo que ha ocurrido ahí No Hala Espérate que todavía no está nada dicho, ¿eh? Ojo La patada, la patada Bob Bob Hola No tengo pan No tienes pan, ¿no? ¿Por qué ha sonado como una muerte? No entiendo nada Bueno, cabeza Bueno, señor cabeza Me pilla distraído, ¿eh? ¿Cómo te atreves, bastardo? ¡Ay! ¡Casi! Nos hemos ido los dos a la verga A la verga los dos A la verga los dos Esto lo hemos inventado, ¿no? Sí Ven, sígueme Ven Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme ¡Pelo, cabeza! ¡Pájate de ahí! ¡Muy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy un saiyajin fraudulento Pero como me ha dado Imposible, no me lo creo Es imposible eso Imposible in Haces trampis ¿Cómo? ¿Cuándo lo has recargado? Si te lo has tirado vacía Porque ese arma recarga bastante rapidito Muy bien, así se como una granada Pero no le he cogido al vuelo Ya, ya Hay un pato enfadado No ¿Cuándo tiene su láser? Eso sí Su lanzagranada es raro Uy Uy Adiós Madre de cabeza Interesante Adiós Adiós La cabeza me la arrancó Ni saiyajin ni hostias Hijo de puta Y aparezco por ahí de repente Pau Mira, mira, mira Pau Será guarro que cabrón Ay, qué cerdo Eres un cer diablo, eh Tira Tira pa' abajo A ver dónde estoy Muy bien Así me gusta Cabeza A ver Oh my Oh my god Buja Pues vale A ver Bueno, bueno Algo es algo Esto no sé pa' qué sirve Te lo explico Te lo enseño No 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 Pa' eso Ala, Dios Pau Jajaja Hijo de puta Pau Hijo de puta Me lo he hecho enfadado, eh Aléjate Vale, pues me alejo Venga No Cerdaco, cabrón puto pato de mierda me ha desgraciado que vaco que esto hace no es la practica amigo mio como para eso hijo como ataca eso hijo vamos vamos a ver tu cabecita loca no te lo esperabas eh bellaco 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 te has auto matado así da gusto bueno así da gusto otra victoria hola holi holi jaja pues na cabeza voy a ver si pongo a cargar el teléfono voy a leer a la gente lo que me haya puesto por el chateteo y poco mas ah pues muy bien pues na cabeza va ala cuantas cosas me estan dando cuantas cosas adios adios hombre vincent vincent siempre me ofrece cosas ah mira tengo dinero a ver voy a comprarte una palmera un pelo morado asqueroso ala ya esta ya con eso me sirve y ahora me van a dar moneditas a ver coño me han dado un logro ritual duke gamer ah pues muy bien me acaban de dar un armario me acaban de dar que es esto quad hanger mi puta idea ah para colgar los abrigos una maceta una silla un piano un barril una esta de bar un helado otra vez la misma mierda oh me han dado a brick que es esto papel tower ah una trituradora de papel creo una barbacoa que guapa y ahora una de oro a ver una ducha que coño no ha estado muy bien ha estado muy bien